Así que después de escuchar el Omnium Gatherum, la junta de todas las cosas Ven, les dije, tenía razón precisamente en eso Híjole, tengo muchas cosas que decir de este disco Pero lo básico, por si se me olvidan Lo básico es que es el disco de la semana Es un discazo a todos aquellos que ya hayan escuchado las otras recomendaciones de los discos Las otras reseñas, los otros comentarios que hicimos desde KG Cuando todavía, pues los discos que nos ha tocado reseñar en el tiempo de existencia de este canal La verdad es que es una gran banda Y así, quisiera dejarlo como mi favorito Incluso por encima de KG y LW Que la trilogía microtonal también es genial E incluso por encima del Butterfly 3000 Que es un pop psicodélico genial también Omnium Gatherum viene a ser un disco enorme Un disco que deja muestra de por qué son una banda tan prolífica Este es el disco número 20 en 10 años Justamente se están cumpliendo 10 años Una década desde que sacan el 12 Barf Bruce Por ahí del 2012 Y es que habría tanto que decir No quisiera meterme demasiado a cada uno de sus discos Aunque hay siempre mucho que decir de cada uno de sus discos Personalmente Ya, bueno, dejando de lado eso Que era lo importante que tenía que decir Que era un discazo Que era uno de mis favoritos de su carrera Además de porque significa muchas cosas La reunión de nuevo de casi todos los miembros Excepto obviamente Eric Moore Porque pues él sale desde Desde este disco de Thrash Básicamente Infest The Rat's Nest Y hablando de Thrash Este disco trae dos tracks que ni el Infest Yo creo que Bueno, no es Thrash tal cual Tampoco es Metal Metal Pero son dos tracks buenísimos Además con el mix de unos solos Que casi Metal realmente Bueno, podríamos decir que Metal Para no andarnos con formalidades Y formalismos Justamente antes de escuchar el Omnium Gazerum Estaba escuchando Bueno, sabrán que mi primera escucha de un disco Siempre es un tanto Sin una escucha realmente atenta Así como deliberadamente Sin ponerle atención De manera aleatoria Y empieza a sonar Saddy Sorceress Y antes de eso estaba en una lista Con diversos tracks Diversos artistas Y yo dije ¿Qué no puse el último disco de King Gizart? ¿Por qué estoy escuchando a Lil Darkie? Y no, si es hip hop De hecho, por un momento pensé Que Omnium Gazerum estaba creado O estaba construido Como si fuera A manera de espejo Como que los tracks estaban así Con sus pares Porque Saddy Sorceress Con The Grim Reaper Son los tracks hip hop Después Predator X Por ejemplo Con Gaia Pero no, creo que no Creo que estoy viendo además O estoy viendo muy poco Quizás si tiene alguna forma Especie de construcción Así como la portada geométrica Pero se me escapa A mi percepción El Infest 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 The Rats Nest Es uno de mis discos favoritos Precisamente De King Gizart Un acercamiento Que me había encantado Que quería que en algún momento Se acercaran de nuevo A esta especie de thrash Y esa especie de metal Lo hacen de nuevo Decía En Omnium Gazerum Al menos en dos tracks Una trilogía que me gusta Antes de la microtonal Que está un poco separada Por varios años Es precisamente La que empieza con Flying Microtonal Microtonal Banana Perdón Murder of the Universe También un disco perfecto De principio a fin Que es una Un concepto Dentro del concepto De su música Y Sketches of Brunswick East Que le decía un amigo Ese disco es como Si alguna vez Escuchan esta Esta frase De una Droga auditiva Bueno Sketches of Brunswick East Es precisamente Uno de esos ejemplos Una música Que te hace sentir High Sin estar realmente High Con ese acercamiento Tan Tan genial Al jazz Cuando comienza El canal Hablamos de KG De LW Que termina la trilogía Butterfly 3000 Que decía Este pop psicodérico Creo que ya es momento De aceptar Que Made in Timeland Este primer disco Del 2022 Pues si es realmente Su disco número 19 Cuando hablamos de él En su momento brevemente Decíamos que Bueno Temíamos que fuera El disco 19 Porque pues sonaba Una filtración Sonaba Eran dos tracks Nada más De cada uno Más o menos 15 minutos Bueno pues si es El disco número 19 Es un poco entretenido Le decía Incluso si no es un fake La verdad es que Es bastante bueno Pero bueno Omnium Gatherum Se lleva todo Por delante O sea realmente Para empezar Si le atino Porque bueno Vamos Es bastante lógico Que con Omnium Gatherum La junta de todas las cosas Si van a tocar Un poco de todos los estilos Que han tocado Que han sido muchísimos Pero además En una entrevista A Stu McKenzie Bueno pues él revela Que se llama Omnium Gatherum Porque iba a ser primero Una junta De todos los tracks Que no habían sacado Tracks sin terminar Tracks que no habían revisado Por ahí hay varias partes Por ejemplo Magenta Mountain Me suena mucho Como una extensión Del Butterfly 3000 Un popsico delico Bastante lleno de amor Lleno de armonía Lleno de buenas fibras Que precisamente A partir del Butterfly 3000 Con el nacimiento De su hijo Si no estoy mal De Stuart McKenzie Pues precisamente Comienza Si va por ahí Pero es que además O sea Por fortuna Después de la pandemia Se juntan Y dicen No saben que No vamos a dejarle Esto en sketches En lanzar canciones Que no se terminaron Y tal Vamos a rearmarlo Entonces este es un disco doble Ya por ahí Pues básicamente Pues vale la pena muchísimo Ya por eso significa Muchísimo más inclusive Y bueno La misma extensión lo dice En su momento decíamos Muchas veces Muchos piensan Bueno estaba esta teoría En Reddit incluso De que por alguna razón Los discos de King Gizzard Como que propendían A alcanzar El límite de 42 minutos Bueno en realidad Lo decíamos Es porque ellos Son muy audiófilos Y siempre quieren Que esos discos Queden pues en LPs En vinilos Y eso es más o menos La extensión Que alcanzan precisamente Estos discos Entonces The Dripping Tap Que ya en su momento Escuchamos ese track Bueno lo comentamos Pues básicamente Ya se lleva Medio vinil Son 20 minutos Y con ese primer track Pues ya Es de por sí Uno de mis favoritos Creo que de toda La discografía De King Gizzard Magenta Mountain Es súper amable Con el oído Es una psicodelia Bastante romántica Si se quiere incluso Después de esa viene Kepler 22B Kepler 22B Que también ya la comentamos En su momento Y si ya la comentamos Y ya la escuchamos Muchas veces Pues no hace sino subir Después se viene Gaia Que es decía Incluso más fuerte Más ruda Que creo que no es No es Quizás no es el propósito Superar el metal El thrash Del Infest Pero si suena O sea La producción además Suena súper clean Gaia es bastante Directa Bastante genial Ambergris Ambergris Viene después Y es una especie Baja a una psicodelia De nuevo Muy tenue Pero por baja No me refiero A que se siente El cambio tan abrupto Normalmente De un cambio Incluso de bandas Que se atreven A este tipo De fluctuaciones Entre géneros Se sienten los cambios Obviamente De repente De nuevo abruptos Aquí con Gaia Te ponen una red De elaboraciones De sintetizador Que además Todos los instrumentos Perdón Hacer una magia El bajo La batería Que muchas veces No se llegan a notar O uno llega a pasar Por alto Se quedan desapercibidos Los sintetizadores Aquí la verdad Es que no es No es No es fácil El pasar Los desapercibidos Realmente Si son Muy buenos Y aquí La red La red de sintetizadores Te cacha O sea No te deja Que caigas De Gaia De ese metal Sino que es como Pasar a otra A otra dimensión Más mágica Más sensual Inclusive Después Se viene Sadie Sorceres Que ya en la segunda Escucha dije Ah bueno Es que Por ejemplo Este Lil Darkie Uno de mis raperos Actuales Favoritos Bueno que recién descubrí Recién hace un par de años Utiliza mucho este Este recurso Que utiliza precisamente Stu En el que está Pues básicamente Rapeando Y detrás de él Están Sus segundas voces De él mismo Haciendo una especie De gritos Y esta especie De rap Hip hop Contemporáneo Pues también lo hace Lil Darkie Este track Es uno de mis favoritos La verdad es que No esperaba que tuvieran No solamente este acercamiento Sino que después Lo van a repetir Bueno después vienen Cuatro tracks Básicamente Que son como el Batch Psicodélico Quizás por Diversas situaciones Cuando las tres veces Que escuché este disco Así Como para Prestarle atención Bien Cerca de esos tracks Coincidían que tenía Otras cosas que hacer O me Y se me iba la atención Por completo Y quizás para mí Son momentos Un poquito bajos Pero es que De nuevo es algo Muy Vamos no personal De mi forma de percibir Sino muy Coincidental O sea cosas que sucedieron Decía Porque incluso Blame it on the weather Que pues Pudiera ser un track Bajo para mi Escucha Tiene un sonido De guitarra Muy bajo También muy tenue Pero que Te sigue manteniendo En la magia Esos cuatro tracks Quizás no Bueno me falta Escucharlos Más a fondo Y también un poco Me decepcionó El hecho de que Ahí en esos cuatro tracks Es donde se rompe Mi teoría de que El disco está Construido a manera De espejo Pero bueno Aún así son geniales Hablando un poco Evilest Man De De esta De un tema Un tanto difícil Porque te habla Acerca de como La media La desinformación Ya está en todos lados Hasta en tu teléfono Hablando de un hombre Malvado Que en teoría Según canta El protagonista De la canción Pues le ha hackeado Incluso El El teléfono El Stuart McKenzie Se pone un poco Como que rompe Un cuarto Un poco La cuarta pared Y dice Que tal si ya escuchó Esta canción Que tal si ya sabía La letra incluso Antes de que lo lanzara Y bueno es que Con las filtraciones Y todo eso Ya Está el lado oscuro De la tecnología Y es un tema difícil Porque pues Necesitamos Necesitamos obviamente Tener esa parte De la conciencia Ni siquiera social Por lo menos Para tener un poco De compasión Por el otro El estar leyendo Las noticias Que siempre van a ser Pues obviamente Terribles En el mundo No solamente Porque sea lo que Consume la gente Sino porque Pues es lo que sucede También en algún momento Comentamos Acerca de que Hay varios filósofos Que dicen esto Que para poder Para poder seguir Con tu vida Para poder Hacer algo con tu vida Necesitas tener Un cierto grado De ignorancia Deliberada De querer Ignorar ciertas cosas No estoy aquí Para hablar de esos temas Ni menos para Para decirles Escuchen música No se preocupen Por el mundo Sean felices Y Shalala Si no Es como 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 este Este punto Que dejan Por lo menos Sobre la mesa O sea Tienes que medir Hasta que grado Te comprometes A estar leyendo Las cosas Que suceden Desde luego Pero que también También la media Pone un poco De su parte Para dividir Para 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 contaminar Tu mente Para desviarte De tus métodos De tus caminos De tus sueños Etcétera Este disco También creo que Habla mucho De sueños De llegar a santuarios Hablando de santuarios Ahí se me estaba pasando Ahí en Mayenta Mountain Está un detalle Nada más genial Que En teoría Mayenta Mountain Bueno dice Voy a llegar a mi santuario Tú dices Bueno pues Si Venimos por ejemplo De tracks como Kepler 22B Que habla de De seguir tus sueños De que la ambición Es buena para ti De que la obsesión Es buena para ti Uno pudiera decir Bueno pues Está hablando también De un santuario Pues Hipotético Pero no De hecho Kenny Ambrose Kenny Smith Él dice que Cuando Bueno cuando llegaron Un día al estudio Este Stuart McKenzie Estaba escribiendo Estaba escribiendo Una canción sobre Mayenta Mountain Y dice que es algo Físico que vio No sabemos si En sus sueños Kenny no dice Si en su Viaje o algo así Pero Pues debió haber sido Algo genial O debe ser Algo genial Esa parte que Vio Stuart Para plasmarlo En Mayenta Mountain En una canción Así de genial Bueno dejando Un poco de lado Esa parte un tanto Más consciente De Evilest Man The Garden Goblin También se pone un poco Consciente Respecto a la tierra Que es un tema Bueno que también Es recurrente En la discografía De King Gizzard Acerca de Pues este Duende que parece Que no quiere Que crezca el jardín Obviamente haciendo Referencias a la tierra Al igual que Gaia Que pues obviamente Representa A la madre tierra Blame it on the weather Persisten son tracks Muy buenos Pero que de nuevo Se me caía un poco La atención Por diversas cosas De Grim Reaper Ahí llega de nuevo El hip hop Un hip hop Que suena incluso Como a Como un hip hop clásico Como de los noventas Porque además Pues obviamente No hay bases electrónicas Sino que lo están haciendo Con la batería Con todos los miembros De King Gizzard Reunidos después De la pandemia Presuntos también Como que de repente Se me movía un poco Como que no me levantaba Sobre todo Porque además viene De The Grim Reaper Que es un punto altísimo Y va hacia otro punto altísimo Que es Predator X El otro track Metal Red Smoke Es uno de mis tracks Favoritos también Quizás Nada más porque está De Dripping Tap Magenta Mountains Me ha escalado muchísimo Kepler 22B Bueno es que todos Pero es que Red Smoke Es precisamente esta Esta muestra que decía Que todos los elementos Están ahí Incluso Incluso aunque no Prestes atención Completa Hay algunas partes Que te obligan A prestar atención El bajo por ejemplo Aquí es constante Desde luego Pero de repente Tiene unas escalas Bastante Bastante Funk La batería Los sintetizadores También los sintetizadores Por ahí hacen Nada más algunos acordes Como de soporte Pero de vez en cuando Hacen una escala Una elaboración Que es mágica realmente Es una especie De rock indie Medio lento Y luego bueno Ya va bajando Candles y The Funeral The Funeral Es quizás el track Menos favorito Pese a que Suena como Es que también De repente yo estaba Queriendo forzar A fuerza Significados que no están ahí Y como que quería Escuchar a fuerza Algunos sonidos Familiares Algún leitmotiv Que lo uniera A algún otro track De King Gizzard Cuando menos A The Dripping Tap El primer track De este disco doble Como para buscarle Más significados Decir por qué suena Tan ritual Qué quieren decir Con esto Bueno pues no Muchas veces No quieren decir Muchas cosas No muchas veces Son más Los significados Que uno le busca A la música Pero fuera de eso La verdad es que Es un disco genial Es uno de mis favoritos Decía Pese a que KG LW Obviamente Butterfly 3000 Han sido Discos muy buenos Y que además Pues les tengo cariño Porque han sido los primeros Con los que Este canal ha comenzado Bueno no Los primeros Pero pues Los que nos ha tocado Comentar Decía Desde Sketches Of a Brunswick East Del 2017 No me emocionaba No me emocionaba Tanto No me gustaba Tanto No lo repetía Tantas veces De manera Pues Por puro gusto Inclusive Inclusive Dejando de lado La libreta Todas las anotaciones Mentales Que pudiera Querer tener La verdad es que Fue un disco Que disfruté De principio a fin Varias Varias veces Pese a que sea largo Desde luego Pues es un disco doble Una hora con 20 minutos Así cerramos Pues el disco Número 20 Es una recomendación Absoluta Sobre todo Viniendo del disco 19 Es Made in Timeland Que además Pasa a ser una especie De leyenda urbana Porque realmente No está en ningún lugar Oficial de internet Decía en Youtube Si le buscan No es consejo Pero lo pueden encontrar Pero no está en Bandcamp No está en Apple Music No está en Spotify Mucha gente Si ha subido sus fotos Con este vinil Porque algunas tiendas No todas Lo llegan a tener Es un misterio Pero bueno Se cuenta Como el disco número 19 Y después de ese La verdad es que Omnium Gatherum Es un renacer Ojalá a partir de ahora Sigan adelante Por ahí cuando hablábamos De KG Decíamos que pudieran Estar vislumbrando El final de su carrera Ojalá y no sea así De cualquier forma Han sido Hasta este momento Hasta este viernes 22 de abril del 2022 Una década enorme De 20 discos Más un montón De singles Y EPs Y esto ha sido todo De momento Tracks favoritos The Dripping Tap Con The Dripping Tap Así solito El puro single Se come al disco previo Y es uno de mis favoritos Así O sea Fuera del disco Inclusive Magenta Mountain También es favorito Kepler 202B Gaia Umbrella Es que quizás Solo quitaría 2 y 3 Y de ahí en fuera Sería un disco 10 de 10 Quizás con las escuchas Se convierte en un disco Personal 10 de 10 Esto ha sido todo De momento Ahora sí Gracias por escuchar Denle like Si les gustó Y hasta la siguiente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!